Después de que la comisión del 6 de enero revelara posibles acciones criminales del expresidente, el Departamento de Justicia adquirió un nuevo enfoque en la investigación sobre Donald Trump, a quien podría llevar a estrados judiciales bajo una acusación formal. Esta es la investigación de mayor alcance y la investigación más importante que el Departamento de Justicia ha realizado jamás. Los fiscales federales habrían obtenido registros telefónicos del ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, así como la interrogación a dos asesores del ex vicepresidente Mike Pence, además de la cooperación de la testigo estrella del comité, Cassidy Hutchinson. Este testigo estrella y otros le dio al Ministerio de Justicia la impresión clara que hay mucho aquí, que hay muchas pruebas, que esto es un caso sólido. A diferencia de la investigación de la comisión del 6 de enero, que se apoya en el principio de supervisión y balance entre poderes, el Departamento de Justicia está llamado a proteger la integridad y seguridad de la nación. Tenemos que hacer que rindan cuentas todas las personas que sean criminalmente responsables por tratar de socavar una elección, y debemos hacerlo con integridad y profesionalismo. Para hacer sus investigaciones cuenta con todas las agencias del gobierno federal, desde el FBI, el DHS y el Servicio Secreto, entre otros. Sus tácticas también son diferentes. Pueden hacer una perquisición de la casa, de la computadora, del teléfono portátil, de obtener todo tipo de información contra la voluntad del testigo, y mismo a veces encarcelarlo, como se dice, por ser un testigo material. Según expertos, la información proporcionada por la comisión del 6 de enero le permite al Departamento de Justicia buscar los elementos de convicción que necesita para iniciar una demanda criminal. Esta es la preocupación del fiscal, que yo tenga un caso sólido y que pueda vaticinar con seguridad, que encima de cualquier duda el jurado va a condenar al sospechoso. La comisión dijo también que Donald Trump cometió el delito de obstrucción de procedimiento oficial, que conlleva una pena de 20 años de prisión. La investigación del Departamento de Justicia busca corroborar la evidencia y llenar los vacíos en el caso de los legisladores contra Trump. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticiero Estrella TV.